Hola, hola, hola gente, acá en la descripción les dejo en el primer link un generador de premios de Fortnite, diamantes de Free Fire y demás cosas para que puedan estar activos, lo único que debes hacer es... ¡Hola, hola, 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 tontituber, ¿cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video, amigos, la mamá del Free Fire, amigos, continúa demostrando por qué es de las mejores O la mejor jugadora de PVPs Show de la región Todo lo que tiene que ver con el entretenimiento El show, el match de los PVPs Diana Tese sigue demostrando ser de las mejores O si no, la mejor en este ámbito del juego La Naguara al estar 2 Esta vez se venía Y Dianita iba a demostrar De que estaba hecha con todo su potencial Vamos a ver las mejores imágenes Los mejores momentos de este campeonato insano Que se llevó la mamá del Free Fire, amigos Aquí nos encontramos Y vamos a ver estas reacciones que están realmente épicas Disparó bien poquito Diana y lo deleció Mira, impresionante el nivel de Diana Naguara, ¿cuánta la dejé? Y que tiro le metió Diana, hermano Aguas Aguas Nada ya Dele Aguas Es que se los dientes de la campeona Diana Tese Y se va a tener que enfrentar contra Boom Sniper en la gran final Estos versos son los buenos Ok, Boom Sniper se acaba de quedar sin cabeza Tira No Aguas 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 Tiro No mames Es que no se matan Definitivamente Muy bien Tremendo gente Esos momentos que están viendo ustedes en pantalla Un show insano La verdad Intratable Diana Intratable Dianita La mamá de Free Fire No tenía competencia, no podía pararla Nadie, estaba en una de sus noches Mágicas, en sus mejores Momentos, reventando Cabezas, saltos muy pero Muy exigentes Para dar a la cabeza con muchísima Concentración Triple kill Insano amigos En muy poco momento 360, remate a la cabeza Todo rojo, todo capa Lo brasileiro A lo norte A lo norte, porque en el norte Sin duda alguna están los mejores Jugadores de Free Fire Por lejos De toda nuestra región Entre sur y norte Me quedo con el norte Mucho cariño al sur Pero en el último tiempo Norte está demostrando Mucho potencial Ahora mismo gente Los invito a suscribirse al canal Y pendientes Porque se viene En el resto del día Mucha más información Y noticias Y ojito Que les tengo una sorpresa En Gamestri Amigos Para que vayan y se la vean Más tardecito Se los voy a estar contando Por ahí averiguamos Y creemos Que ya sabemos Quien fue El que baneó Por tres meses A Mr. Steven De YouTube Más tardecito Más tardecito Más tardecito